Es el G20, es una cumbre anual de líderes de los 19 países más la Unión Europea. Ellos se reúnen para discutir temas económicos y financieros globales. El objetivo principal es coordinar las políticas económicas y promover también la estabilidad financiera mundial. Entre los temas que van a abordar, obviamente el crecimiento económico, las reformas al sistema financiero, el comercio internacional y la lucha en contra del cambio climático. Los miembros de este G20 son precisamente Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, la India. También, por supuesto, tenemos a Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica y Corea del Sur. Son los miembros precisamente. ¿Cuáles son los países que están participando? Precisamente ahí están Turquía, Reino Unido y los Estados Unidos. También están participando dentro de esta cumbre del G20. La presidenta de México, como se lo dijimos hace un momento, tendrá reuniones bilaterales con el primer ministro de Canadá, con el primer ministro de Vietnam, de Japón también, por supuesto, y algunos otros mandatarios adicionales. Gisela, adelante allí. Chau. 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 Chau.